En nombre de la asociación y en el mío propio, le queremos dar la bienvenida a este evento. Jornadas que venimos realizando en la zona norte y sur de lo que representa nuestro país agrícola, Girasolero. Hace poquitos días hicimos la del norte, que básicamente influencia Chapo, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Tere y parte de Córdoba. Y en esta oportunidad hacemos la del sur, que comprende la otra parte de Córdoba, Provincia de Buenos Aires y La Pampa. Donde, bueno, el flyer dice sur y oeste de la Provincia de Buenos Aires, pero por supuesto que también involucra a la región que estoy diciendo. Y en realidad las venimos realizando y en esta en particular va a ser con tres ejes. Clima, mercados y brecha de rendimientos. En lo que se refiere al aspecto climático, nos va a hablar, nos va a dar su percepción el doctor Juan Minetti y va a intercambiar para amechar la parte climática con la agronómica, con el ingeniero agrónomo y ex presidente Luis Arias. Así se hace más distendido y hay más correlación con lo que los productores quieren ver de ese aspecto. En la parte mercados, lo va a desarrollar el asesor económico Jorge Incaramo. Y en la parte brecha de rendimiento, con especial énfasis en el resultado y el efecto de la fertilización, lo va a hacer el profesor, también investigador del FONICET, Juan Pablo Monzón. Para todos los que quieran hacer consulta, tienen la posibilidad de hacerlo, o preguntas, mejor dicho, tanto sea en la plataforma como por mail, a través de consultas, arroba, asagir, punto, por, punto, ar. Estas preguntas no van a ser respuestas en el día de hoy, sino en días sucesivos, pero sí quédense tranquilos que todas van a ser respuestas por los disertantes que lo hayan hecho. Así que solo nos resta agradecer mucho la presencia y tenemos el deseo y esperamos que así sea, que sea placentero para todos ustedes y puedan sacar conclusiones en esta hora y algo de información que vamos a tener. Así que muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Guillermo Pozzi, a la Comisión de Asagir, en especial a Antonio Hall, por la invitación para poder presentar parte de los resultados que son, digamos, lo vamos a ver hoy, lo que es brechas de nutrientes, el diagnóstico para girasol en Argentina, pero es todo dentro de un marco más grande que estamos trabajando en un proyecto de brechas de rendimiento con Asagir. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que les voy a mostrar hoy es lo que es brechas de nutrientes, el diagnóstico para girasol en Argentina. En este trabajo colaboraron José Andrade, Ignacio Rodríguez, que está haciendo su tesis doctoral con esta información. Y, bueno, ¿en qué les habla? Juan Pablo Monzón. Todos pertenecemos a Comiseta Argentina. Y yo en este momento estoy como, digamos, como profesor visitante en Nebraska, Estados Unidos. Y, bueno, también hubo una contribución muy importante para este trabajo de Patricio Brasini, que es un investigador originario de Argentina, que está acá en Nebraska, y de Antonio Hall, que integra la Comisión Académica de Asagir. Y, bueno, después interactuamos mucho y hemos, para este trabajo, utilizamos mucho toda la información que provee RETA, que es la red de relevamiento de tecnología aplicada de la bolsa de cereales, conducida por el grupo de Martín Briet, y la integra Monosofía Gallo y Daniela Rieguez. Bueno, cuando vemos las tendencias globales de rendimiento, vemos que va a haber un incremento en la demanda de alimentos, a hoy, o sea, en el 2021, se estima que la demanda debe incrementarse en un 50% en la producción de alimentos para poder satisfacer la demanda. Y esto se debe principalmente a que va a aumentar la población y va a haber cambios en las dietas, principalmente debido a un mayor consumo de proteínas animales, todo esto hace aumentar la cantidad de alimentos que vamos a necesitar a futuro. Cuando uno mira las tasas actuales de la ganancia, de rendimiento, o sea, cuánto aumenta el rendimiento año a año, lo que vemos es que esas ganancias no son suficientes para poder satisfacer la demanda futura de alimentos con la tierra que actualmente tenemos cultivada. Esto nos está llevando a que en los últimos años, en una masiva expansión del área de cultivos, durante la última década, han aumentado casi 13 millones de hectáreas por año, pensemos que esto es un tercio de la superficie cultivada en Argentina, o sea, esa es la cantidad de hectáreas que está incrementándose el área, y en muchos casos esto es a expensas de ecosistemas naturales, o sea, avanzar en áreas de alta diversidad, altamente sensibles, asociadas principalmente a deforestaciones, de esa forma es en la cual está incrementándose el área de siembra actual. Por otro lado, hay un escenario post-pandemia, en donde esta combinación de precios altos y una aspiración de muchos países a tratar de recuperarse cuanto antes, de los efectos que tuvo sobre su economía la pandemia, nos están llevando a mayor presión aún sobre lo que es el avance sobre nuevas áreas para satisfacer la demanda de alimentos. Y terminan pasando cosas como estas que vemos acá, ¿no? Esta es una foto de un cultivo de aceite de palma, vemos cómo avanzó, cómo está avanzando en este caso la frontera de este cultivo sobre selvas tropicales en Indonesia, este es el avance, en otro caso podemos ver acá cómo terminamos avanzando, en este caso son tierras en secano para sembrar arroz, fíjense la susceptibilidad de la erosión, o sea, estamos avanzando sobre ambientes sumamente frágiles. Por otro lado, las ciudades están creciendo mucho en su extensión, y al crecer la ciudad está como comiéndose, digamos, por decirlo de alguna forma, la tierra alrededor se está avanzando sobre tierras que son altamente productivas, todo esto nos lleva, como les decía anteriormente, a una fuerte presión para el incremento del área. Y entonces la demanda, para poder satisfacer la demanda futura de alimentos, sin esta necesidad de seguir expandiendo el área cultivada, vamos a requerir de una intensificación sustentable de los sistemas de producción de cultivos, de tal manera que cada hectárea que cultivamos esté generando alimentos dentro de su potencia, minimizando el impacto ambiental, preservando el recurso suyo. Por otro lado, bueno, es importante destacar que la intensificación es una parte necesaria, pero no es suficiente por sí sola para poder, digamos, alcanzar los niveles de seguridad alimentaria y protección ambiental, y también requerimos de política a nivel de Estado para poder frenar un poquito las causas de la deforestación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Satisfacer los alimentos de manera negra, sustentable a futuro, ¿qué significa en términos reales? Esto significa llevar la producción de cada hectárea a su potencial. Entonces, acá podemos ver en esta barra roja cuál es el rendimiento potencial que va a estar determinado por radiación, temperatura, cultivar, la lluvia y el suelo. Y por otro lado, tenemos el promedio de rendimiento del productor, que va a estar limitado por la nutrición, por el manejo que hace, y por los estreses adióticos. La diferencia entre ese rendimiento que obtiene el productor y el potencial que se podría obtener es lo que llamamos la brecha de rendimiento. Estimamos que se puede alcanzar un 70 u 80% de ese potencial, es un objetivo, digamos, razonable para los productores que tienen un buen acceso a mercado y tecnología, y obtener niveles de rendimiento por encima de esos valores, generalmente ya no serían económicas ni ambientalmente sustentables por la mayor cantidad de uso de insumos y la respuesta decreciente que hay al uso de insumos. Cuando vemos el caso específico del cultivo de girasol, la brecha de girasol actualmente para Argentina, según las últimas estimaciones del grupo Antonio Jol, es de alrededor del 40%. Esto quiere decir que se pueden incrementar casi un 40% los rendimientos con los niveles actuales que tenemos. Esta brecha de rendimiento es muy similar a trigo y a maíz y nos da un poco una idea de ese potencial que hay para poder incrementar el rendimiento del cultivo. Actualmente, bueno, Ignacio Rodríguez está trabajando su tesis doctoral para hacer un refinamiento a esta estimación de la brecha, pero creemos que va a dar en línea con estos valores que antes les mencionaba, alrededor del 40%. Si estamos pensando que se puede disminuir o podemos llegar al 80%, por lo menos podemos incrementar los rendimientos de girasol en un 20% con las prácticas actuales. Entonces, acá viene un poco la pregunta que nos lleva a esta presentación. Y es si la Argentina puede aspirar a cerrar las brechas de rendimiento en girasol, haciendo un uso sustentable de recursos suelos con los niveles actuales que se están usando de fertilizantes. Entonces, para ello, lo que utilizamos, ustedes pueden ver acá en la izquierda, perdón que voy a señalar, pueden ver acá un mapa, este es un mapa, las diferentes áreas en azul representan el área o la densidad diaria del cultivo, en este caso, para el cultivo de girasol. Como vamos a ver, el cultivo de girasol se concentra en el sudeste, oeste y este de la Pampa. Y después tenemos la otra zona de girasol en todo lo que es el norte de Santa Fe y este Chaco. Cada uno de esos puntos negros que ustedes ven ahí es un colaborador que provee información de las prácticas de manejo y de rendimiento para diferentes categorías de nivel de aplicación de tecnología que son alta, media y baja. Estos colaboradores pertenecen a la red de lo que les decía de relevamiento de tecnología agrícola aplicada de la bolsa de cereales y proveen esta información de forma anual. Cada colaborador, entonces, lo que nosotros hicimos fue georreferenciarlo, ubicarlo, poner los datos de latitud y longitud, y esta vez le ser un área de influencia dentro de cada colaborador de un radio de 25 kilómetros de diámetro. ¿Qué es lo que logramos con esto? Logramos, de alguna forma, relativizar la información de cada colaborador en su área de influencia y las áreas de mayor densidad de cultivo van a tener un mayor peso en la ponderación de la información que las áreas de menor densidad de cultivo. Cada uno de estos colaboradores, vuelvo a repetir, proveen información de rendimiento y de la tecnología que aplican para el cultivo. Por otro lado, lo que utilizamos fue, acá pueden ver los mismos colaboradores y acá tienen lo que son las zonas climáticas del proyecto de brechas de rendimiento que ya hemos realizado para los cultivos de maíz, trigo y soja. Pueden ver en la página de IELGAP un poco cómo es la metodología para estas zonas agroclimáticas, pero eso, para decirlo de una forma simple, son zonas en las cuales el comportamiento del cultivo sería similar dentro de esa zona agroclimática. Esto nos permite estar agregando la información dentro de zonas agroclimáticas para poder construir promedios dentro de cada zona agroclimática que tengan mayor importancia a nivel regional y luego poder construir un promedio ponderado a nivel este de país. Entonces, les decía, teníamos los datos de cada colaborador dentro de su zona de influencia, esos colaboradores proveen los datos de rendimiento, con esos datos de rendimiento pudimos construir este mapa de rendimiento para girasol dentro de la Argentina, esto es para la campaña 2016-17, 2017-18, 2018-19, ese es el promedio de esas tres campañas, van a poder ver ahí como en redondeles sombreados el área de influencia de cada colaborador, como lo pueden ver acá, y acá pueden ver un poco cómo es el promedio de rendimiento dentro de cada zona agroclimática. Tenemos las zonas agroclimáticas, que sería lo que es el sudeste de Buenos Aires y Cuenca de Salado, con los mayores rendimientos de girasol, que van desde 2,4 a 2,8 toneladas, y las zonas de este Chaco, norte de Santa Fe, que serían las, en el otro extremo, las de menor rendimiento, de 1,7 a 1,8 toneladas. Integrando todas estas zonas climáticas a nivel de país, nos da un rendimiento de 2,2 toneladas a nivel de país. Esta información de rendimiento es la que vamos a utilizar para poder estimar la remoción de nutrientes en cada una de estas regiones. Bueno, entonces, después construimos estos mapas, en los cuales pueden ver la dosis media de nitrógeno, la dosis media de nitrógeno aplicada, de fosforo y de azufre dentro de cada zona agroclimática y a nivel de país. Con los datos que cada colaborador provía para su nivel tecnológico, por ejemplo, un colaborador decía, bueno, yo estoy usando, productor de tecnología alta, usa 100 kilos de brea. Entonces nosotros lo que hicimos fue transformar esos kilos de brea a nutriente, relativizar la contribución de cada colaborador dentro de su área y dentro de la zona agroclimática y de esa forma fuimos llegando con cada caso específico a una dosis media a nivel de zona agroclimática y de país. Cuando vemos para el caso de nitrógeno tenemos dosis que van de 2,2 de 2, perdón a 6 kilos que serían estas regiones de Chaco y la parte oeste de Córdoba y parte de La Pampa hasta zonas en las cuales se están aplicando 24 a 29 kilos de nitrógeno que es más que nada la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Esto nos da un ponderado de 11 kilos de nitrógeno es la dosis promedio de nitrógeno que se usa para el cultivo de girasol en Argentina. Acá podemos ver el mismo mapa en este caso es para fósforo fósforo va desde casi cero a cerca de 12 kilogramos de fósforo elemento como dosis media integrado a nivel de país son 6 kilos de fósforo por hectárea es la dosis que se utiliza de fósforo cuando vamos al caso del azufre bueno el azufre se utiliza en muy bajas cantidades la situación es muy similar entre las zonas agroclimáticas y la dosis promedio de girasol son 0,1 kilos de azufre elemento por hectárea o sea es casi nula el aporte que estamos haciendo de azufre al sistema con el mapa de rendimiento que les mostré anteriormente y tablas de extracción de nutrientes de IPNI en el cual se extravece cuál es la extracción por tonelada de grano pudimos realizar estos mapas de balance entonces la metodología sería para establecer el balance de nutrientes tenemos el promedio de la dosis de fertilizantes que son los datos que les mostré anteriormente menos la remoción de nutrientes en el grano que surge de multiplicar el rendimiento en grano por la extracción de cada uno de los nutrientes con eso estamos llegando a estos mapas fíjense el balance promedio de nitrógeno es de 48 kilos negativo casi 50 kilos de balance negativo de nitrógeno menos 4 kilos de balance negativo de fósforo y menos 5 kilos de balance negativo de azufreo pueden ver diferencias entre las regiones pero vamos desde casi 60 kilos de balance negativo a unos 25 kilos de balance negativo para el caso del fósforo es más o menos similar entre regiones pero bueno acá el mensaje es consistente creo que los balances de nitrógeno fósforo y azufre son deficitarios en todas las zonas y son deficitarios a nivel país con los rendimientos actuales que estamos obteniendo si pensáramos cuánto nutriente necesitamos para poder cerrar la brecha de rendimiento estos balances serían aún más negativos bueno acá pueden ver un poco esto es simplemente la información desagregada para cada una de las zonas es la información que ya les presentamos antes cuando vamos a un análisis de los resultados según el nivel tecnológico del productor yo les comenté que en la red de RETA los datos que tiene RETA ellos cada colaborador reporta para productores de alta media y baja tecnología entonces cuando desagregamos y expresamos la información en cada uno de los niveles tecnológicos lo que podemos ver es que el rendimiento que obtienen los productores de nivel tecnológico alto es mayor que el de RETA que utiliza una tecnología media y es mayor aún todavía que los que utilizan una tecnología baja o sea a medida que el nivel tecnológico del productor es menor el rendimiento que esos productores obtienen es menor sin embargo cuando miramos a nivel de los nutrientes si bien hay una tendencia a un menor uso de nutrientes a los productores de baja tecnología un menor uso de fof un menor uso de azufre lo que vemos es que los niveles de nutrientes que se usan son muy bajos aún en los niveles para los productores digamos de alto nivel con lo cual nos lleva a que los balances de nutrientes son todos negativos independientemente del nivel tecnológico o sea los mejores productores también tienen balances negativos y son de la misma magnitud a los productores que utilizan un nivel de tecnología muy bajo bueno entonces cuáles son un poco los mensajes para llevarnos a casa por un lado vemos que las aplicaciones actuales de nutrientes no son suficientes para cerrar la brecha de rendimiento de girasol los balances son todos negativos con los cuales nos están indicando un minado de nutrientes hoy el foco de esta charla es el cultivo de girasol pero este mismo análisis lo tenemos hecho para maíz trigo y soja la película es exactamente igual los balances son todos negativos no estamos teniendo ningún cultivo con un balance de nutrientes positivo con lo cual es totalmente esperable este minado de nutrientes y que es lo que refleja en gran parte de las las investigaciones que está realizando varios grupos de investigación en Argentina entre ellos el grupo donde muestra claramente como todos los niveles de nutrientes y de materia orgánica de los suelos en Argentina están distribuyendo por lo tanto para ir finalizando cualquier programa de aquí para adelante que tenga como un objetivo aumentar la productividad del cultivo de girasol haciendo un uso sustentable de recursos de suelo va a requerir de un reconocimiento explícito de esta necesidad de estar aumentando el uso de fertilizantes para el cultivo de girasol en la Argentina cuando hablamos de fertilizantes también lo podemos decir podemos estar hablando en el término de nutrientes que es algo que no aclararía a través de la charla pero hay casos como por ejemplo el caso del nitrógeno en el cual parte de ese aporte lo podríamos llegar a estar haciendo a través de cultivo de cobertura que fije el nitrógeno pero el mensaje general lo vuelvo a recadicar las dosis de nutrientes no son suficientes para poder cerrar la brecha y necesitamos incrementar el aporte de nutrientes al sistema para poder cerrar esa brecha para poder aumentar los rendimientos por hectárea y esto nos va a permitir reducir la presión tanto a nivel país como a nivel global para estar avanzando sobre superficies sumamente sensibles como son áreas de selvas tropicales etc. en los restos así que bueno muchísimas gracias que tengan buenas tardes y nuevamente muchas gracias a Sajir por la invitación para presentar estos resultados vamos a ver